Ruedas a técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Señor, fuerte, fuerte, bienvenido, bienvenido nuevamente. Y bueno, una de las voces que ustedes también conocieron es parte también del grupo de comentaristas que van a estar por parte de ellos, en este caso Rafael Ayala, el gordo Ayala, y también compartiendo en ocasiones el micrófono con otro viejo conocido, Rafael, perdón, Gerardo, Gerardo Medina, Rafael Ayala y Gerardo Medina. Bienvenido, Gerardo, a seguir ahora en esta nueva temporada. Antes que nada, muchas gracias por estarnos acompañando, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, a sus directivos, a todo el equipo que nos ha recibido nuevamente con los brazos abiertos. Estamos muy contentos realmente de retomar esta relación que fue un éxito durante un poco más de un año. Bueno, la verdad que el proyecto creo que fue un par de aguas desde el inicio del IIT, creo que se hicieron cosas muy importantes y hubo una relación muy estrecha con el Consejo, que afortunadamente no se perdió y es la que nos da la oportunidad de retomar esta relación. Este proyecto crece y viene en conjunto, somos tres cabezas en este proyecto, Consejo Mundial de Lucha Libre, TV Azteca y Lucha Libre IIT. Es un proyecto que viene muy fuerte, es un proyecto que busca otra vez posicionar la lucha libre, retomar todo lo que se hizo durante los años pasados y apostarle mucho a los nuevos valores y a la gente ya consagrada. Es un proyecto muy rico, muy fuerte y creemos que va a dar mucho, mucho de que hablar. Bueno, definitivamente, tal como lo dice Ernesto, también por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre estamos en esa misma mentalidad de que esta nueva alianza, esta vinculación de que esté el IIT aquí dentro del Consejo Mundial, pues también lo convierte como una opción más. Y una opción más también en cuanto a espectacularidad, en cuanto a talento, lo vimos en esas funciones, es precisamente este jovencito de Guatemala y no ha perdido el paso. Ya no lo seguíamos tan frecuentemente porque, bueno, no había esos escaparates donde te viéramos a través de la televisión, pero tú sigues con esa rancha victoriosa, con esa rancha de talento, nuevamente pisarás el rey sagrado de Arena México. Sí, muchas gracias. Y bueno, hay que estarse preparando para cualquier oportunidad. No sabe uno las vueltas que da la Lucha Libre y muchas gracias a toda la gente que está presente, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y pues bueno, viene esta magnífica temporada y vamos a dar el 1000% una vez más aquí en el sagrado rey de la Arena México. Ya está dicho, y bueno, ya lo conocíamos de la temporada anterior. A Gerardo Melín, lo anuncié previamente, que también va a estar intercalando, alternando con el Gordo Ayala, ya también una voz muy conocida, una personalidad muy conocida dentro de las filas de Azteca. Gerardo, te conozco desde hace mucho tiempo, desde que transmitían allá en el palco de la empresa, hoy convertido ya en el freedom. Y sé que tienes esa pasión por la Lucha Libre, lo seguía yo también, cada vez que había transmisión. Y bueno, escuchaba tu voz, se te doblaba la voz de la emoción. Y pues nuevamente a sentir las emociones así, a corta distancia, porque estas transmisiones, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, la narración se va a hacer al momento. El productor será editado, pero el palco de comentaristas estará ocupado por la narración al momento por ustedes. Gerardo. Bueno, exactamente, gracias, de verdad, gracias, muy buenas tardes. Pues para nosotros es muy importante retomar este asunto de la Lucha Libre. Tenemos muy posicionado el fútbol, el fútbol americano, el box, y ahora con el regreso de la Liga Elite, del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que se hace una muy buena simbiosis para todas partes, es un proyecto, ya lo dijo Ernesto, bien rico, muy sano, porque vienen jóvenes, derechados, se van a sorprender mucho por lo que van a ver y el asunto de la experiencia también está ahí puesto con los luchadores del Consejo. Pero al final es una buena pantalla, la televisión, para que la Liga Elite esté de nuevo a cuenta acá con nosotros. El tema de los estilos, de las narraciones, bueno, ya a cada quien no le gustará o no le gustará, pero también se van a llevar una muy buena sorpresa, combinarlos me parece un detallazo. Entonces, la verdad va a ser una cosa muy variada, muy rica, el deporte de la Lucha Libre a la gente le gusta mucho y en las pantallas de Azteca, AMAS, por cierto, vamos a dar programas. Entonces, pues ahí lo vamos a tener otra vez. Yo, el primer programa piloto que se hizo para ya afinar detalles en esta nueva producción fue este domingo, el anterior, ya tuve la fortuna de estar ahí, la suerte, el gusto de compartir micrófonos con el Gordo Ayala, yo por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre no lo he hecho todavía contigo, Gerardo, pero no sé si ya sepas plenamente también dentro de este grupo de comentaristas. ¿Quién va a estar sentado ahí? ¿No lo sabes aún? Pues me he platicado, pero sí, bueno, pues vamos a darlo a conocer, Gerardo. Dentro del grupo de comentaristas, dando un punto de vista analítico de las acciones, yo creo que es una persona bastante bien calificada por su forma de ver la Lucha Libre, un dominio también muy importante es el luchador, el hombre que nació para luchar, el hechicero que estará dando los aportes técnicos en todos los domingos, estos domingos presentados por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y hay un personaje también que pues va a generar polémica, genera polémica desde que dices el nombre, desde que lo ves, desde el momento mismo que nací. ¿Sí? A lo mejor tú no lo quieres mucho, yo no te voy a externar cuál es mi punto de vista porque también para mí trae polémicas, pero es el controvertido Tirantes. Así que vamos a aguantar gente en este palco de transmisiones con el Tirantes, con el punto de vista analítico del hechicero, la experiencia por supuesto de Gerardo Melín, la experiencia, la explosividad del Gordo Ayala, un servidor, y bueno, va a ser un experimento sensacional y en ese experimento Ernesto, ya el primer cartel, ya se difundió en algunos lados, ya la publicidad también está ya pegada, ya es público, y en esa lucha estrella pues es de llamar poderosamente la atención, ¿no? Las cartas fuertes de él y con las cartas fuertes del Consejo Mundial, platícanos un poquito de eso. Exactamente, y es justo un poco lo que buscamos con este proyecto, enfrentar de inicio a la mejor al personaje o al luchador más emblemático del Consejo Mundial, que es el último guerrero contra el personaje que ha estado abanderando nuestra marca, que es el cibernético, y cada quien con su facción y acompañados de sus secuaces más allegados. Es un cartel, creemos que muy completo, con una variedad de luchas que podrán ver de todos los estilos, creo que va a ser muy agradable para todos ustedes, y es justo lo que traemos en el proyecto, de buscar variedad pensando en el aficionado que le gusta la lucha más clásica, la lucha más strong style, la lucha más aérea, tratar de complacer un poquito a cada uno de los aficionados dándoles carteles muy atractivos y muy espectaculares. Y es justo en el proyecto vamos a ir avanzando poco a poco, de entrada viene el cibernético, van a venir más sorpresas, van a venir más gente, entonces creemos, de verdad creemos que el proyecto va a ser muy agradable para todos los aficionados. En este cartel hay 7 confrontaciones, algo muy importante declarar, la mayoría de las confrontaciones o todas son a una sola caída, ¿cómo es ser esto? No, van a variar, algunas son a una sola caída y algunas son a dos o tres caídas, respetando un poco el esquema clásico tradicional de la lucha libre mexicana y sobre todo aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, y también un poco yéndonos hacia el concepto más universal, un poco más hacia el concepto americano, que es las luchas a una sola caída. Algo muy importante en esa primera función, encabezando el cartel, el luchador de otro nivel, Último Guerrero, junto con el hermanito chulo en contra, de Cibernético y Charly Robustart. ¿Cómo ves? ¿Pero? Pues, esa silla que vemos hacía, este, era de, ¿cómo se llama? Creo que te refieres al Cibernético. Ajá, ajá, ahí está, ajá, hoy no, ¿dónde está el Cibernético? ¿Dónde está? Ahorita va a aparecer el Cibernético. Si ya les está fallando en una cita muy importante ante los medios, es que serán las luchas, ¿no? ¿Es por miedo, es precaución o es el tránsito? El joven aquí está, pero ahí está la silla vacía. No quiso salir de su concentración. Ah, ese está muy comprometido con el compromiso que viene el próximo domingo. Digo, cuando estuvieron ustedes en la liga de aquí, este, en un viernes, un mano a mano, no recuerdo quién fue el ganador, si yo o el Cibernético, pues ahorita me gustaría que estuvieran aquí para, de una vez empezar, desde aquí, qué es lo que va a esperar la gente. Yo ya sé las combinaciones, ya sé de tu elenco, y este, pues el consejo está preparado para cualquier independiente que venga aquí a querer, a querer, este, sobresalir con nosotros, pues van a estar muy equivocados. Yo no a veces digo, para que, pues yo, para mí cualquier, te iba a decir otra cosa, pero no la digo. Este, pues ahí está la silla vacía. Esperemos este domingo y me da mucho, ya dejando a alfantista, me da mucho gusto que esté nuevamente aquí, con alianza con mi casa, con ser un mondial ducha libre, y este, pues esperemos esos duelos. A mí, si son las dos de tres caídas, sin problema. Yo creo, a ver si te aguantan las dos o tres caídas, luchadores. Bueno, por eso crearon, por eso crearon una sola caída, porque ya no aguantan las tres. Ahí está junto a vista del último guerrero, se empiezan a calentar los ánimos. ¡Adiós!